Hola, desde este maravilloso lugar de la playa de las carteras les voy a presentar uno de los últimos lanzamientos para este verano de Yanguilu. La crema de protección solar con un uso de protección de 1.50, apto para toda la familia, para todos los colegios que son las más sencillas, resistente al agua y al sudor, con lo cual lo pueden utilizar también si haces deporte a la aire libre. Tiene una textura muy sedosa, no te deja la piel blanca como lo que diría de los prometores de alto, que te dejan la piel que parece un merece, este no. Tiene un aroma delicioso y además está recomendado por la frustración del cáncer de piel, porque lógicamente no lleva ningún tipo de parabénes, ni de fragancias sintéticas, ni artificiales, ni ningún químico, lógicamente no está pescado en animales. Y todo lo contrario, lleva a lo parabénes un aceite de litrisum, de lavanda, de incienso, de pieta, de semillas de zanahoria y aceite de coco entre otros. Así que nada, este verano es un más para tenerlo siempre en el bolso. Si luego le añades el labial de lavanda para infratar los lábios, y de puchi puchi con aceite de coco, lavanda y cernos, pues tendrá el pelo, la cara, los lábios, el hueco y todos los colegios. ¡Suscríbete al verano! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!